Por fin regresamos a la sección de unboxing en el canal, sé que les debo muchos videos de esta sección pero digamos que he tenido la verdad muy mala suerte con los últimos productos de Gorillaz, tanto en pedirlos y tanto por el tema económico, ya que en cada fase sacan mucho más mercancía y la verdad no prefiero gastar todo mi dinero en todo lo que saca este grupo. En fin, regresando al tema, en esta ocasión me llegó por fin el nuevo box set de Gorillaz de su álbum más reciente Cracket Island, igualmente hace mucho tiempo que me compré el CD y solamente me estaba esperando para cuando me llegara este paquete para hacer todo un unboxing conjunto, pero antes de comenzar recuerda suscribirte al canal de Mr. High para más contenido sobre Gorillaz o sobre la música en general, si en dado caso ya estás suscrito recuerda activar la campanita de notificaciones ya que generalmente subo un video por semana. Pero en fin, comencemos con el video de una buena vez. Bueno, aquí tenemos el hermoso box set de Gorillaz de Cracket Island, es algo muy sencillo, prácticamente es el mismo box set con el mismo material en la misma forma como lo que vimos por ejemplo en The Now Now. Y aquí tenemos el CD, gracias a Warner Music y a Mixup Corporaciones por hacer realidad este proyecto. El placer es todo mío Mr. High. Bueno, empezamos con el unboxing. Como lo pueden notar, está increíble. Yo creo que las palabras no son necesarias, simplemente todo esto habla por sí solo. Por cierto, esta es una de las varias portadas alternativas que se tenía para el disco. ¿Qué es lo que se llama? Y como pueden ver, este es el tracklist oficial, simplemente son estas canciones y no viene con más canciones extra. Vamos a abrir esta caja. Y wow, o sea, no me esperaba que por dentro estaría tan épico el asunto. Está simplemente hermoso. Aquí tenemos un cuaderno, una mini libreta de anotaciones, ya luego lo veremos con más calma. Este es el CD del álbum. Y esto, ya no me acordaba, pero es el mini vinilo que solamente viene con la canción de Cracky Dailana. Después tenemos estas estampas o pegatinas, igualmente, posters que luego lo vamos a revisar. Y esto blanco que pueden ver, amigos míos, es un poster enorme de Murdock, que bueno, ya pronto lo veremos. Para finalizar, aquí tenemos el vinilo de Cracky Dailana de color rosado. Vamos a analizar cada cosa a detalle. En primer lugar tenemos el vinilo rosado. Ya saben que a mí desde siempre me ha gustado mucho coleccionar vinilos. Y en serio ver vinilos de gorilas, que es mi grupo favorito, no tiene precio. Encantado de ver el arte y el tamaño de todo esto, que está enorme, me encanta mucho. E igualmente los vinilos de colores me fascinan. Y como era de esperarse, es del color principal de la fase. Por ejemplo, en Sun Machine lo tuvimos de color anaranjado, si no mal me parece. En The Now Now era de color azul cielo. Y aquí lo tenemos de color rosado. Aquí tenemos las estampas o stickers de gorilas. Se me hizo un gran detalle esta cosa, que es para prácticamente sostener todo lo que viene. En fin, vamos a ver todos los mini posters que tiene este box set. Ahora tenemos el CD especial del box set. Realmente no cambia mucho. Luego veremos más adelante las comparaciones entre este y el otro CD. Aquí tenemos el vinilo oficial de 7 pulgadas con una portada alternativa de 2D. Simplemente es hermoso. Y detrás, uff, o sea, miren ese detalle que tenemos. Aquí tenemos este libro de anotaciones que la verdad me esperaba otro tipo de cosas, si le soy sincero. Simplemente son hojas en blanco para escribir. Y entre las páginas se encuentran frases del culto de Murdoch. Bueno, eso sí, me gustaron mucho los detalles de que es un libro desgastado por el tiempo. Y no lo sé, es un detalle muy genial. Al final de todo esto tenemos este poster enorme que con trabajos lo pude grabar. Y es de Murdoch, ¿sí? En fin, ahora analicemos el CD oficial de Cracket Island. Este es la única versión que hay en el mercado, si no mal recuerdo. Sin contar pues la versión japonesa que solamente viene con una canción extra. Pero de ahí en fuera, para todos los países el CD es prácticamente igual. Eso sí, pues dependiendo del país, pues la calidad va cambiando. Al igual que la impresión de la portada. Esta cosa de plástico no le hacemos caso. Y mejor vamos a ver qué tal el contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues nada, me gustó este CD, aunque la parte donde se guarda el disco a mi parecer es muy floja. Así que en cualquier descuido el CD puede salir volando. Una locura, pero bueno, es lo único que le mejoraría a esto. Ahora vamos a comparar el CD que me compré con el CD que me vino en el boxset. Y en grandes rasgos lo único que cambia en sí es la impresión del boxset, ya que esta está más detallada y mejor. Ya que en una versión tiene una ilustración de contraportada y la otra pues simplemente tiene un fondo de color negro. Y bueno chicos, eso fue todo por el unboxing de esta ocasión, estoy satisfecho con mi compra. Desconozco si aún hay boxets disponibles en la tienda de gorilas, pero es un producto que recomiendo mucho. Su precio es algo accesible para lo que es y cuenta con varias cosas muy buenas. Hay otra versión mucho más cara con los vinilos de colores, pero siento yo que no vale tanto la pena. Y más teniendo en cuenta que no te trae con gran parte de las cosas que vino en este boxset que yo les presenté. Pero bueno, ahí es su decisión, si en dado caso quieren comprar el vinilo normal, este boxset, el super boxset que te viene con vinilos pequeños de varios colores. O las distintas versiones que nos podemos encontrar del LP de gorilas de Cracket Island que vienen igualmente en distintas versiones de colores. Una disculpa si se vio algo de polvo en el video, prácticamente como me llegaron las cosas fue como yo les presenté el video. Pero dejando de lado ese pequeño inconveniente, les aviso que ahora sí está en camino 100% mi artbook de gorilas. Así que pronto les voy a traer su respectivo unboxing y mi complicada experiencia por conseguir este libro que Dios. Esto se va a poner muy bueno porque la experiencia sí fue de otro mundo. Mientras tanto yo creo que la otra semana me la voy a tomar de descanso y luego regresamos con más videos semanales en el canal de Mr. High. Sin embargo, les recuerdo que en mi segundo canal, o sea, el chico primario, voy a estar de regreso hablando de misterios y enigmas de la animación. Al igual voy a publicar un video hablando sobre los recientes premios Oscars a la categoría de mejor película animada. Si en dado caso lo quieres checar, aquí te dejo una tarjeta, igualmente va a estar en la descripción si te quieres suscribir al canal del chico primario. Y bueno chicos, ya no tengo nada más de que hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Bye.